de muy atrás. Guadiana nunca se movió y al contrario empezó a caer. Entonces llega un momento que si tú cruzas eso con el tiempo, se hace una prospección. Es obvio que si tú decidiste por el que va bajando y no por el que va subiendo, vas a perder. Es lo que va a pasar en la encuesta de Morena. Si no toman en cuenta este rasgo, nos vamos a equivocar o nos podemos equivocar. Segundo, si hay una diferencia entre tres, cuatro puntos, entre el primero y segundo lugar, que seguramente lo va a haber, desde ahorita en tu programa, lo digo en exclusiva, tiene que haber una elección primaria. Tiene que ir a la gente, el pueblo de México, como quiere el presidente López Obrador, y no me digas que el presidente está en contra de que el pueblo opine. A mí me encantaría que hubiera un debate entre los dos punteros, quienes sean, y que la gente decida, pero en una encuesta, vayamos a la urna. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué quieren proteger a alguna corcholata, no sé a quién? Que no haya debates, que no se despeinen, que no debatan. Debatan. No, tenemos que contrastar proyectos, tenemos que contrastar ideas, perfiles, e historias personales, y que la gente decida. Vicente, no sería más democrático, no tendría más legitimidad democrática. ¿Qué es lo que no te da una encuesta? La encuesta te da dos... La elección primaria y consulta popular te da dos cosas. Primero, legitimidad popular. Eso no te lo da ninguna encuesta. No es una transferencia de la voluntad, porque no sé a cuántos van a encuestar. Pueden encuestar a 100 mil, pero son 96 millones con derecho a voto. 96 millones. O sea, si tú dices, ah, es que encuestamos a 10 mil. Uy, qué miedo. Pues nada. No, no, espérate. No. Esto es una elección de legitimidad popular. Y segundo, autoridad moral y política. Eso tampoco te lo da una encuesta. La única manera de que surja un liderazgo... Andrés Manuel, la última vez que supe, ganó...